Estoy harto de Cataluña. Si no hago nada, me critican. Y si para empapelar a más, cambio la ley a mi antojo, me critican. Aficionado, que eres un aficionado. A eso le llamas tú, Bernard. Chancleta, que eres un chancleta. ¿Así acojonas tú a los independentistas? Fuera de aquí, los dos. Que para ponerme a parir, ya tengo a Esperanza Aguirre. Apunta, Soraya. El Constitucional podrá imponer multas a los que desacaten la Constitución. A eso le llamas tú, tener a raya a los nacionalistas. Yo amenací a Barreche con seis años a la sombra y se le cayó el pelo, literal. ¿Ha visto cómo está hoy en día, mira usted? Bueno, yo tengo a todo el Ministerio del Interior currando para descubrir casos de corrupción de convergencia. Pero si eso, lo sabíamos todos desde hace 30 años. Por eso pactaban con nosotros en Madrid. ¡Pringao! Por consiguiente. Oiga, pero yo no puedo hacer nada más. La opinión pública se me echa encima. ¿Y para qué está la mayoría absoluta, chancletas? Que Dios da la mayoría absoluta a quien no tiene huevos. Yo traje la mayoría absoluta a España, chaval. Y la usé para entrar en la OTAN y privatizar la electricidad, siendo socialista. ¡Con dos cojones! Que se te suben a las barbas. Blando, que eres un blando. Pero si he cambiado el Tribunal Constitucional, ¿qué más puedo hacer? Pues echarle huevos de centro, que pareces de centro. Yo ilegalicé partidos, cerré periódicos. ¡Eso! Y yo organicé el gas. ¿Pasamos a otro sketch?